Música Microscopio, una nueva manera de escribir y narrar la historia Trujillo hace 73 años, recibía 9 millones de pesos y dólares anuales Una fortuna récord Hace 73 años, cuando en la República Dominicana no se conocía lo que era una clase económica millonaria El dictador Rafael L. Trujillo recibía anualmente, como beneficios de sus empresas particulares Y de sus manejos dolosos en la administración pública, unos 9 millones de pesos y dólares Esa suma, que fue la que Trujillo le sacó al país en 1945 Representaban en julio de 1982 de acuerdo a los expertos El equivalente a unos 90 millones de pesos Ya para esa fecha, Trujillo, que tenía al país como su propiedad privada Se permitía el lujo de sacarle a sus negocios y de sacarle directamente a las arcas estatales Una suma que, calculada 10 veces su valor, que es la medida de la evolución del dinero en los últimos 40 años Difícil que en 1982 la posean más de 5 dominicanos Pero que en este siglo XXI, 5 o 6 miembros del comité político del PLD, la quintuplican y cuidado Esto último, no es parte del artículo Continuando con el artículo, se pueden contar con los dedos de una mano los dominicanos Que poseían en 1982, 90 millones de pesos Que es la cantidad de dinero que representaría lo que Trujillo recibía anualmente de esa gran finca Que se llamaba República Dominicana Y gobernó 32 años Los datos en torno a los beneficios personales del dictador Están contenidos en un informe que en dicho año, 1945 Preparó la Embajada de los Estados Unidos en el país El informe indica que el déspota obtenía anualmente Por concepto de las operaciones de sus negocios privados En realidad, todo el país era su negocio privado La cantidad de 6 millones de pesos, y los otros 3 millones le llegaban a través de corruptos mecanismos de los fondos públicos Esos beneficios de Trujillo, que no los obtenía ningún hombre público ni privado de América Latina Se producían en momentos en que los dominicanos Padecían las limitaciones que generaba la Segunda Guerra Mundial Y las propias limitaciones y miserias que, a pesar de los millones que el tirano le ordeñaba a la gran vaca nacional Lo sometía a aquel régimen de represión, atraso y pobreza En su informe, la Embajada Norteamericana cita algunas de esas empresas Que ya en 1945 eran parte de los medios que le proporcionaban a Trujillo 9 millones De los que se sabían, de pesos anuales Salinera Nacional, 600 mil pesos Naviera Dominicana, 100 mil Seguro San Rafael, 240 mil Lotería Nacional, 900 mil Sociedad Industrial de Carnes, 500 mil Compañía Anónima Tabacalera, 100 mil Acerraderos Santelices, 100 mil Industrial Caovera, 50 mil Sociedad Industrial Dominicana, 100 mil Fábrica de Sacos y Cordelería, 90 mil La Nación, 40 mil Hacienda Fundación, 100 mil Tierra y Ganado, 250 mil Cruz Roja Dominicana, 200 mil Central Lechera, 120 mil Partido Dominicano, 25 mil Ferretería RIDIT, 100 mil Cariwell Motors, 50 mil EITLAS Comercial Company, 50 mil Compañía Dominicana de Aviación, 30 mil Textilera Dominicana, alto beneficio El informe agrega que el robo a través de los controles directos del gobierno llegaban hasta los 3 millones de pesos Y aclara que los beneficios de las empresas antes citadas se hacían sobre bases conservadoras Lo cual quiere decir que las entradas anuales de Trujillo sobrepasaba, en 1945, el cálculo original de los 9 millones Y esas entradas fueron aumentando a medida que pasaban los años De ahí que muchos expertos han señalado que para la hora de su muerte, ocurrida el 30 de mayo de 1961 La fortuna personal de Trujillo, en dinero físico, propiedades y cálculos plusválicos Ascendía a más de mil millones de pesos y dólares Una de las fortunas más grandes del mundo, en esa ocasión Solo comparable con las de algunos jefes petroleros árabes Howard Dugues, Paul Getty, la familia Dupont, los Rockefeller y algunos más Cuando se dio a conocer el testamento del magnate griego Aristóteles Sócrates Onassis La fortuna de este no llegaba a los 500 millones Algo parecido a la de su gran adversario naviero y sentimental, Estabros Niarchos El informe de la embajada estadounidense indicaba que en algunas empresas particulares Trujillo hacía figurar como accionistas, sin que lo fueran, a amigos y familiares Pero que en realidad, todo le pertenecía a él Vaya tío No obstante, posteriormente varios dominicanos se convirtieron en verdaderos socios de Trujillo en algunos de sus negocios Las empresas de Trujillo pasaron a ser propiedad del estado dominicano Agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE La mayoría pertenecían por completo al estado Mientras en otras este era socio mayoritario o minoritario Varias de esas empresas estaban quebradas en 1982 Hoy no existen, como consecuencia de malas administraciones Robos, nepotismo, politiquería, etc. A lo que fueron sometidos a partir de 1961 Además, detentadores del poder aprovecharon su influencia política, poder económico, etc. Para sacar de empresas estatales sus propias empresas, muchas veces del mismo rango O sea, quebraron prácticamente determinada empresa para montar una paralela Hay empresas de las citadas en el informe, que no existen, como es el caso de la ferretería RIG Esta fue saqueada por algunos antitrujillistas que una vez en el poder Se convirtieron en hombres de rapaz mentalidad trujillista Otras, como La Nación, periódico fundado en 1940 Y cerrado en 1963 Fueron siendo objeto, poco a poco, de un saqueo sistemático Todavía hoy se desconocen que hicieron algunos antitrujillistas En tres comillas, con los equipos de La Nación Que durante varios años fue el principal periódico dominicano De allí desapareció todo, desde las maquinarias hasta los valiosos archivos El informe de la Embajada de los Estados Unidos está contenido en el libro Los Estados Unidos y Trujillo, editado por el licenciado Bernardo Vega El informe de la Embajada de los Estados Unidos está contenido en el libro